grande. Me dicen, Cecia, ¿Denis lo pudieron usar como semilla para siembra? También. No lo tenían que votar, no es excusa, sí se podía sembrar. El que dio la idea de votarlo no sirve para pensar, ¿qué mente más pobre? Le doy la razón a la persona que me escribe. No somos expertos en agricultura, pero... Desde luego, pero me dice aquí, ¿lo pudieron usar de semilla para siembro? Pero tiene lógica, o sea, sí. Lamentable, lamentable esta pérdida porque como lo decía nuestro entrevistado, era donación para gente en condición de riesgo, que en Honduras es bastante. Seguimos con las noticias. Hoy han salido los últimos contenedores que traen el Hospital Móvil de San Pedro Sula. Ya han llegado al plantel donde van a ser instalados Ernesto Alonso Rojas y cuándo se van a comenzar también a trasladar ya los de Tegucigalpa. Así es, buenas noches, buenas noches, César, Raquel Mejía, buenas noches, Denis Sandino, televidentes de HCH, Televisión Digital a esta hora en vivo y en directo. Si seguimos con la cobertura, minuto a minuto, paso a paso, todo lo que acontece para la instalación de este hospital móvil aquí en San Pedro Sula, donde desde un inicio pues ya hemos estado dándole cobertura y obviamente hasta que ya esté funcionando esto para el pueblo hondureño, este hospital móvil aquí en San Pedro Sula. Converso con el portavoz, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, el Teniente José Cuello. Nos va a decir todo lo que se ha realizado ahora, todo lo que aconteció ahora, hasta dónde se avanzó hoy, hoy miércoles, aquí en la instalación de los contenedores, realmente qué cantidad de contenedores hay y todo lo que ha sucedido. Buenas noches, Teniente José Cuello. Bien, buenas noches, licenciado, licenciada Cecilia Mejía, licenciado Denis Sandino. Hoy ha sido prácticamente un día sinérgico, se ha trabajado prácticamente con el posicionado de los diferentes contenedores que aún estaban en la espera de ser trasladados desde la 105 brigada de infantería al plantel. Tenemos ya prácticamente en un 80, 85% lo que es la operación de apoyo en instalaciones de los contenedores, son un total de 22 que ya están en sus diferentes sectores, ya ubicados donde corresponden, cada uno lleva una numeración, tanto los diferentes contenedores como módulos. Tenemos una operación en desarrollo en este momento que es el traslado de los últimos 13 que vienen desde las instalaciones portuarias hacia San Pedro Sula para ser instalados en la 105 brigada de infantería y posteriormente el día de mañana trasladarlos al plantel. Y serían un total de 17 contenedores pendientes ya para completar el 100% del posicionado de los contenedores en el plantel. Ya prácticamente en las aduanas de la portuaria no hay ningún contenedor, vienen en camino los restantes, van para el plantel del asiento, para los predios de la 105 brigada, luego para mañana. Aquí la pregunta es, los otros 39, ¿cuándo los trasladan para Tegucigarpa? Bien, correcto. Usted ha dicho lo correcto. Los últimos, estamos hablando de los últimos 13 contenedores y cuatro más que están en la 105 brigada suman 17. Estos son los últimos contenedores que ya estarán completando en su totalidad el armado del Hospital Móvil en San Pedro Sula. Para la operación de traslado de los 39 contenedores que van dirigidos a la capital de la República, Tegucigarpa, se había programado preliminarmente para el día lunes o martes, según la preparación de los vehículos de carga pesada. Pero acortando el tiempo, se está programando para hacer el primer viaje que sería el día viernes, con un traslado de 18 contenedores preliminarmente a Tegucigarpa, Campo de Parada Marte, y posteriormente sería el total de 21 restantes completando los contenedores que irían para la capital. Estos que están ya aquí en el plantel donde estamos ubicados ya están en el lugar donde corresponde. Ya prácticamente solo falta la instalación del sistema de agua, el sistema de energía, y luego a las personas indicadas que empiezan ya a armar todo lo que viene al interior de los mismos. Correcto. Este es un trabajo que se ha realizado de forma conjunta con los ingenieros especialistas de la empresa que está a cargo y también el apoyo de los ingenieros militares de las Fuerzas Armadas. Se ha prácticamente al finalizar lo que es la colocación de los 39 contenedores, inicia con lo que es el armado. El armado comprende la instalación de electricidad, agua potable, lo que son aguas residuales y alcantarillado, y esto prácticamente finalizaría con las diferentes pruebas de funcionamiento. Esperamos acortar tiempo y distancia con las operaciones en trabajo que hemos estado realizando a través de Fuerzas Armadas y también los técnicos especialistas que están encargados de la obra. Concluyo con usted. Yo sé que esto no le corresponde a usted, no a los ingenieros de la compañía que está haciendo las instalaciones, o a los de Inves. Ya prácticamente podríamos asegurar que para el fin de semana están ya todos instalados aquí los 39 y que podrían ya iniciarse los trabajos de armazón y todo lo que corresponde. Eso sería prácticamente ya entrar en pruebas, sería prácticamente la otra semana. Lo importante es que sí se ha cortado todo el tiempo, se ha cortado espacio, tiempo en lo que es el posicionado y armado de los contenedores, y estamos hablando que próximamente la otra semana sí podría ya ir realizando las diferentes pruebas, pero estos son los especialistas y técnicos que están encargados de la obra. Como Fuerzas Armadas estamos en apoyo a ellos. Se supone que iban a trabajar de noche aquí y no lo veo que está parado todo, que están las luces apagadas. Teniente José Cuello. Correcto. Teníamos planificado trabajar tipo 9, 10, si es posible hasta las 11, pero en eso se viene una amenaza de lluvia, que es lo que está ahorita, una leve llovizna, y en eso ya hay factores de riesgo, tanto la electricidad, agua, perdón, lo que es la maquinaria, y también la luz artificial que puede haber algunos problemas. Por eso iniciaremos el día de mañana a primera hora. Bueno, muchas gracias. Teniente José Cuello, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras. Lo han escuchado, Cecia, Denis Sandino, televidente en todo el país. Así va, así marcha, así está la situación, los avances en cuanto a la instalación de los contenedores. Ya prácticamente solo faltan el 20%, unos 13, 17, y se cree que ya el fin de semana ya estarán todos instalados y que posiblemente también se inicie ya por parte de los técnicos, los ingenieros, en cuanto a la conexión de agua potable, servicio de energía, y luego pues a trabajar ya, a armarlo, todo lo que viene, todo lo que corresponde a los servicios, del interior de los mismos, de cada módulo es un departamento, cada módulo es una, es una, es la morgue, un módulo es, bueno, diferentes situaciones que ya les hemos explicado en su momento. Hasta la ciudad, hasta el condado de Rock City, en la ciudad de Dallas, Texas, allá está mi madre, Arcesia, Raquel, Denis Andino, mi madre, María Amparo Canales de Roja, en pantalla grande, gigante, viendo HCH. Saludo madre, te amo, María Amparo Canales de Roja, presencia informativa y noticiosa. en los estudios a esta hora. Gracias al...